Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Angie Estefanía, para los que no me conocen, y bienvenidos a mi canal A.PuntoE. Oficialmente tenemos saludos, muchachos, ya me estoy acostumbrando. El día de hoy, imitando fotos de mi youtuber favorita. Entonces, Paule, si ves este video, por favor, no te vayas a resentir conmigo. Entonces, voy a tratar de imitar esas fotos. ¿Cómo ven? Ella está como en un lugar así, no sé si es una terraza con palmeras. Pues, siento que lo más palmerífico que tengo cerca es la playa. Entonces, nos vamos a ir a la playa a imitar estas fotos de Paule. El vestido de baño que yo tengo, y que por cierto es mi favorito, y que se me asemeja más como a eso, de que ya tiene lunitas, y está estampado, y es oscuro, es este azul que no tiene lunas, pero tiene estrellitas. Y el tos y se aparece un montón. De antemano, les digo, estoy un poco delgada, no sé si me quede muy grande, pero este va a ser el vestido para la imitación. Por otro lado, la tanga de ella es diferente, entonces para esa tanga tendría este. Ay, aunque es como muy tapados, que no sé si me pueda, lo hago así, así adentro. Este va a ser. No sé, me voy a llevar los dos, me voy a probar cuál queda mejor, y quédate porque esto se pone bueno. En el maquillaje de ella, Paule es la mejor maquillándose de ella, pues no sé si ha estudiado, pero siempre la veo en sus videos súper, súper guau. Yo me voy a poner acá como esta iluminación que ella tiene, tiene como en esta parte iluminada. Y también, claro que yo la parte oscura de este lado no me la voy a hacer porque realmente no sé. Entonces es como una transición, así, de un color aquí como que ilumina. Ay, Dios, amor. Y, ay, marica, creo que... Ah, sí, soy la mejor. Me puse acá un color y acá me puse otro. Dios, estas cosas, mejor dicho. Yo definitivamente, yo no sé si replantearme la idea de hacer contenido, porque muchachos, no de qué, eso como que no me flueye a mí. Sí, pero bueno, sigamos. Entonces desde este, este sí es muchachos. Y luego... El peinado, así es como este, pues entonces no. Es que estaba haciéndoles otro video, ya se los voy a publicar. Mentiras, todavía no lo voy a publicar, ni siquiera lo he editado, pero puede que sí lo haga hoy. Y en la parte de acá adentro tiene como... Blanquito. Ese sí lo podemos hacer. Acá está. Y acá está. Ok. Ya nos parecemos a Pablet. Ojalá. Los labios sí tienen color nude, así parecido a este. Y nos vamos a llevar la cámara, el trípode. Ay, Diosito, que todo salga muy bien. Voy a tratar de ir a un lugar solito, alejado de la civilización. De la playa. Para que esto, para que esto me quede bien. En el fondo ella tiene como unas palmeras y lo más cercano que yo tenía era la playa. Así que nos vinimos a este lugar. Me parece que es como el que más se adapta a lo que ella hizo. Y pues vamos a empezar a tomar nuestras fotitos. Esperemos que no batallemos mucho con las poses y con todo esto. Y ya les voy a contar cómo nos fue. Sí, tengo un problema. Ok. Acabo de ver las fotos y sí tiene unas palmeras atrás, pero también se ve el cielo. Lo que pasa es que al lado de allá las palmeras están muy grandes. Y pues me va a quedar también en contraluz. Entonces por hoy y por ser el primer video imitando fotos, lo vamos a dejar sin cielo. Bueno, pues no es que se asemeje mucho el fondo porque no tengo cielo. Porque las palmeras de allá son gigantes. Entonces lo vamos a dejar así. A ver cómo nos va. Yo creo que es la primera sesión de fotos en toda mi vida. Tomada por mí, orgullosa, me siento. Y pues nada, vamos a ver cómo nos fue. La di toda. O sea, no me pueden decir que no quedaron más o menos parecidas. Obviamente yo no tengo ese perperé. Por Dios, ¿usted qué más pretende que yo le dé? Pero eso es lo que mejor podía hacer. Muchísimas gracias a la Modeling de Inspiración Paulette. Fíjala en su canal de más de 6 millones. Ya casi van a 7 millones de seguidores en YouTube. Y en Instagram tiene un millón, más de un millón de seguidores muchachos. Entonces, etiqueten arroba paulette, por favor. Bueno, muchachos, les voy a mostrar unas de las fotos. Enfócate, enfócate, enfócate. No te enfocas, no te enfocas. Bueno, el caso es que a ver, la primer foto. Creo que sí hubo una que me costó muchísimo. Y es cuando Paulette pone el brazo así. Porque yo tengo el brazo muy delgado. Y Paulette, no. Paulette es juiciosa. Paulette hace ejercicio. Yo no. Entonces necesitaba acomodarla muy bien. Y para mí fue la más difícil de poder imitar. Sin embargo, las demás me encantaron. 17, 8, 9. 9 fotos para tomar la primer foto. Ustedes van a ver cómo quedaron. Yo siento que no está tan mal. Que se parece aunque sea un poquito. Les digo, muchachos. Entonces, el brazo a mí, en lo personal. Yo tan boba, en vez de ponerla por acá, por acá. Que se yo, para que ustedes la vean. El brazo me costó mucho. Muchísimo. Esa fue, creo que, la foto que más me costó. Con la sonrisa. Soy malísima. Paulette tiene una sonrisa espectacular. Y yo con estos braques, por Dios. Mejor dicho, creo que las dos de sonrisas también me costaron un montón. Sin embargo, la dimos toda también. La dimos toda. Creo que las dos de sonrisa, para mí, no van a ser como lo suficientemente buenas. Pero, pues, se adapta. Porque la sonrisa me quedó fingida. Es que yo no estoy acostumbrada a sonreír siempre. Yo les dije en otro video de mi ortodoncia, como que yo, para mí no es normal hacer esto. Yo más bien, como que trato de esconder los dientes. Y me costó, me costó como que me quedó un poquito natural. Sin embargo, se dio. Otra vez, Paula, con la manito por acá, así, así, no sé qué. También me costó mucho, pero yo voy a creer que me quedó pasable. Es que nada más vean cómo me queda la mano. Bueno, ahorita se las vuelvo a mostrar en otra foto. Bueno, sí, no sé. Ya, ya me he perdido otra vez. Definitivamente la cuarta foto no está dentro de mis favoritos. Pero juzguen ustedes. Acá están las fotos. Yo tengo un perfil que me gusta, que es el de allá. Y el otro perfil que no me gusta, que es el de allá. Y me tocó tomar la de ese perfil. Entonces siento que no quedé bien, pero bueno. ¿Qué más se va a hacer, muchachos? La última foto, igualmente, me tocó hacerla con el perfil que a mí definitivamente no me gusta. Pero pues es que del otro lado no me daba. Entonces yo era como que así, no me daba. Entonces así, mejor dicho. Muchachos, esto es todo por hoy. Me dejé aquí un montón. No pensé que iba a poder lograr imitar estas fotos. Es difícil, es difícil. Pero se logró que es lo importante. Entonces, muchachos. Gracias por quedarse hasta el final. Por ver el video y seguirme y apoyarme. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse a mi canal para que les avise cuando subo otro video.